En Mangus, comprometido con la educación de nuestro país, queremos ofrecer nuestra plataforma de educación virtual a las instituciones de Colombia sin ningún costo. Utilizamos diferentes plataformas para apoyar la virtualización de las clases en los colegios. El reto está en adaptarnos a las diferentes circunstancias y crear respuestas acertadas a la educación de las futuras generaciones, en quienes tenemos puesta toda nuestra confianza. Como apoyo a todas las organizaciones, queremos ofrecer capacitar a sus colaboradores desde casa a través de 43 cursos virtuales gratuitos sobre una amplia diversidad de temas y ofrecer un acceso libre durante dos meses a nuestro ecosistema virtual de formación de última generación. En Maestrik estamos comprometidos con la educación. Lo que nosotros ofrecemos en momentos de COVID-19 son clases virtuales en más de 320 temas para que nunca dejes de aprender.